Y de botas cumpia Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se vuelve vecina Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se vuelve vecina Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Puevelo, muévelo, muévelo Vuelven a ese botecito Puevelo, muévelo, muévelo Vuelven a ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo ponga el gusano Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo ponga el gusano Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gozemos los humanos Puevelo, muévelo Vuelven a ese botecito Puevelo, muévelo Vuelven a ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos de... ¡Desvoto! Ese botecito, ese botecito Ese botecito suena ser muy brujo fina Ese botecito, ese botecito Ese botecito de Maragos en la vida Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no te mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Por la mano yo muévelo Bailina, ese botecito Muévelo, muévelo, muévelo Bailina, ese botecito Ese botecito, ese botecito Este botecito que Dios te dio, es para que se lo goma en los gosanos Este botecito que Dios te dio, es para que se lo goma en los gosanos Este botecito que Dios te dio, es para que se lo goma en sus manos Muéve llena ese botecito Muéve llena ese botecito Ese botecito, ese botecito Muévelo, muévelo, muévelo ¡Bébelo! 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 Bueno, mis caballeros Y le vamos a presentar al hombre de las seis cuerdas Al único Al maestro Jorge Jiménez ¡Oyelos! ¡Me toca, me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Lo cañe! ¡Lo cañe! ¡Lo cañe! ¡Lo cañe! ¡Lo cañe! ¡Báile Dios! ¡Lo cañe! 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 Y así se toca,Webero! ¡Se toca! ¡Muébelo! 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 Oye, machito ¿Qué pasó? Y como no fue el chamaco Como no fue el pobre chamaco Oh yeah ¡Ay! ¡Ay! Asiéndose, hombre ¡Qué hombre! Así será el� Eso es, yo, 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 yo QUIERO TODO EL LOR MUNDO Las palmas arriba 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 y vamos a seguir bailando no me suelten la pareja porque se la roban compadre no me la suelten porque se la roban ahora te voy a resultar que la trae el compadre vamos a bailar rico el tira de los claves no te voy a liberar no me la suela y me pasaba a rogar no me quería que estuvas partid de mi vida pero ella no дней de la roja ancial abear lo que era quería me animé a robole un beso a la madrín que se diviende Que se lo quería, que me lloré, que me lloré No me dejó que jamás, 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 jamás Y a ver que se lo quería No quería, no quería, no quería Si empezaba, haciendo los bolas, pero ya Dile que era bien, tu corazón, corazón, corazón Y ya no quería No quería No quería No quería Que me lo dio Pero me lo dio Pero me lo dio Y me andaba rogando la marina Y por nada, después de mi vida me lo veía Sencillas de nojar, robar, robar Y me volvía a lastimar, lastimar Y yo no quería que no quería. Me animé a robarte un beso de la venida, pero te so, lo que te doquería, que sorpresa me llevé, me llevé, me llevé, cuando me dejo que la mante, la mante, la mante, me dejaría. Me animé a ti, lo que te doquería, que andaba, que era una burra, pero ya, y te doquería. Y tu corazón, 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 chiquillo, te doquería, que tu me locaría. Voy, 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 chame, vas, chiquillo, me llevé, chiquillo, me llevé, chiquillo, chiquillo. Me pasaba rogarla, me haría en mi mar, porque desde mi vida se fue sencilla de rogar, de robar, de robar y me volvía a lastimar, lastimar, lastimar pero no es lo que era que tenía en mí me robé, no sé, descarguaría senté todo lo que siempre quería lo que siempre me divé, me llevé no me dijiste que amas, que amas, que amas desde el que quería ahí me varía, dijo que no quería que estaba haciendo la burla pero ya estaba Amigas que de menos tu corazón, corazón, corazón Ay, canto, un día, tu vuelo me haría